como tampoco tenía muy claro qué hacer pues me metí en matemáticas que me parecía como lo más obvio y fácil y luego la verdad que me di cuenta que no era lo que me gustaba que era una cosa muy bonita pero para mi manera de ser demasiado abstracta luego empecé a estudiar a trabajar en estudios de interiorismo primero por el interiorismo con Paco Terán luego con Nacho García Avinuesa luego de repente decidí dar un cambio y probar el escaparatismo estuve en diferentes empresas también hice alguna colaboración de cine de dirección artística alguna publicidad también entonces la verdad que no en ese momento no no había mucho movimiento de mobiliario entonces dije bueno pues habrá que ir quizá por la crisis y todo 2007 entonces pues empecé a vender platos empecé también a través de Héctor Saraiva conocí al centro cerámico de Talavera la verdad que fue un producto que funciona súper bien y ha funcionado muy bien a lo largo de los años y en un momento dado me dijeron ellos oye porque no diseñas tú la propia colección tuya y te la producimos nosotros y entonces ahí apareció el ciervo Gerardo y luego pues la va en la elefanta Maribel María Cristina la ballena los cuencos persecución el de Mureliso sí sí exacto Cuéntame un poco del sello la cerámica de Talavera porque creo que ya bueno es patrimonio es patrimonio inmaterial de la humanidad desde hace dos años la manera que tienen de trabajar la manera que tienen de trabajar los moldes la manera que tienen también de trabajar cuando dibujan la precisión como hacen como que las blondas coincidan perfectamente como respetan la tradición me parece que es encomiable en el caso de tus diseños ¿cómo sientes que has llegado a crear un sello propio? ¿no? ¿hay algún humor en tus diseños? ¿me hablabas ahora de todos esos amigos de esa familia animal que tienes? ¿cómo has llegado a eso? hombre a mí me gustaba una cosa sobre todo por ejemplo Gerardo me divierte mucho porque claro como es un como si fuera un trofeo de ciervo que no es un trofeo de ciervo pero vamos es de escayola y es un jarrón que le puedes meter las ramas que quiera en cada casa es diferente entonces me gusta esa parte de implicación proactiva no soy muy como muy fan ni de hacer muchas colecciones ni de hacer muchas tendencias ni de seguir muchas tendencias creo que el consumo tiene que ser responsable creo que tenemos que ir cada vez a tener menos cosas pero probablemente de mayor calidad la moda ahora mismo está en un momento rarísimo por ejemplo y al final lo que le pasa a la moda le pasa al poco tiempo al interiorismo se están creando demasiadas colecciones hay demasiada demanda tenemos demasiada ropa y luego realmente hay que respirar por ejemplo los transportes a raíz de los problemas que ha habido con el transporte con el brexit con el bloqueo del canal de suez todas son cosas que están pasando en la sociedad o sea en el mundo que no pueden ser ajenas a nosotros ni a nuestras maneras de producir ¿qué espacios te gustan proyectar? porque en el tema cromático veo que eres este te definís mucho más por los colores blancos tenues a la hora de hacer cerámica pero sin embargo en los interiores te veo por mucho más este colores a mí me gusta muchísimo el contraste ya sea por los tonos o ya sea directamente por los colores pero me gusta mucho que las cosas tengan profundidad a través de los contrastes de luminosidad puedes jugar con la sensación óptica de la profundidad entonces para mí es una herramienta que es fundamental ¿Tienes sido los maestros en cuanto al mundo del interiorismo, de la arquitectura? hombre muchísimos pues mira por ejemplo me gustan mucho las cosas que hace Héctor Ruiz Velázquez porque tiene una visión como iba a decir 3D pero es como 360 del espacio es muy bestia de los jóvenes me gusta mucho Miriam Alía porque tiene una gama cromática alucinante que tiene una sensación o sea una percepción espacial increíble de repente hay una gente joven que está es impresionante lo que está haciendo y eso la verdad que no sé que te motiva y que dices tenemos mercado y hay gente estupenda y somos una industria que realmente es potente eso la verdad que me da una alegría maravillosa ¿Qué algo? ¡Que algo! ¡Que algo! RECABIzione